El gobierno progresista El gobierno progresista uruguayo que libere a Fernando Maceilón Es un joven de 20 años que ha sido procesado por romper un vidrio Le dieron la figura de sedición por romper un vidrio de un McDonald's Esto fue hace unos días atrás cuando el presidente norteamericano W. Bush El terrorista número uno del mundo visitó Uruguay Le venimos a exigir al gobierno progresista uruguayo Que libere a los presos por luchar Le venimos a exigir al gobierno uruguayo No más represión indiscriminada No más pensamiento único Arriba a los que luchan compañeros Es una política claramente diseñada por el imperialismo El imperialismo está favoreciendo gobiernos socialdemócratas en América Latina Con la condición de que sigan manteniendo las dependencias económicas y culturales Esta gran humanidad Ha dicho basta y echado a andar Y América Latina es un continente en lucha Los pueblos de América Latina son un continente en lucha Que sepan que para nosotros militantes anticapitalistas y antiimperialistas En el océano Atlántico no hay ningún obstáculo Para nosotros el océano es un puente con nuestros compañeros latinoamericanos Estupidez La peor arma del imperio Vos poderosos cucarachas Ratas inmundas Cáncer de nuestra existencia Una miserable existencia Hasta la más grande opulencia Salud y arriba a los que luchan ¡Arriba a los que luchan! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba a los que luchan!